Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Ella es la mujer la que me besa en la calle, la que no huye de nadie Me tiene los ojos en venda Ella es la mujer con la que me atrevo a todo, me gustan hasta sus codos, su aliento me deja huella Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Ella es la mujer una manzana morena con un saborcito a vino, corazón de primera Ella es la mujer la que cargo con mis sueños un lunes por la mañana y amarró el cuerpo entero Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Ella es la mujer, mi pedacito de octubre Mi romance verdadero, una caricia en infierno Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré Un lunes por la mañana, me enamoré como hace un adolescente Me enamoré, me enamoré, me enamoré Todo lo hago por ella, me enamoré Un lunes por la mañana, me enamoré como hace un adolescente Me enamoré, tú eres toda mi vida mujer Me enamoré, lo único que yo anhelo Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré como hace un adolescente Me enamoré, tú eres toda mi vida mujer Me enamoré, lo único que yo anhelo Oh, 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 oh Me enamoré, lo único que yo anhelo Me enamoré, lo único que yo anhelo Me enamoré, lo único que yo anhelo